Tenemos 710 así que podemos comprar El libro de la maldad El libro de los hechizos me imagino que sea Y pone matemáticas Muy buenos robicholos Y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal estamos en segunda Ocasión de la segunda vez que Vengo a este Tycoon Estamos en el Tycoon Más terrorífico de Roblox Porque chicos además lo han modificado Aparte de que el video anterior tiene casi 16.000 me gustas Y dije que si queríais que lo volviese a jugar Con otro personaje Terrorífico me lo pusierais en comentarios Y dejaseis un pedazo de like Bueno pues aquí he vuelto chicos Había decidido traerlo y resulta Que lo han modificado es completamente Diferente de hecho hay algunos Personajes distintos En este caso he elegido El demonio chicos Si queréis que vuelva a traer más adelante No digo dentro de una semana ni de dos sino dentro De un mes o de dos meses Queréis que vuelva a traer este Tycoon que de verdad Os va a encantar Recordad dejar vuestro me gusta Y poner abajo en comentarios Que queréis que sea Tenemos asesino Bruja Reaper También puedo ser Una sirena Lo han cambiado Y puedo ser una sirena Y puedo ser el Yeti ¿Vale? El Yeti El Bigfoot me parece que es Puedo serlo también ¿Vale? Yo en este caso soy el demonio Por cierto chicos Dentro de una semana Es la firma de libros En Madrid De nuestro libro Quiero ser tu persona favorita Nuestra firma de libros Que será El sábado día 3 Por la mañana En el parque del retiro ¿De acuerdo chicos? En el parque del retiro En la feria del libro En la caseta número 49 Allí nos veremos Bueno Dicho todo esto Vamos a ir a por ello Fijaos que esta es La caverna del demonio Y tengo aquí ya Un poquito de dinero Vamos a pillar ¿Cómo se pilla el dinero? Vale Perfecto Ya tengo 865 Que había puesto Simplemente el primer Elemento aquí A fabricarse Bueno vamos a poner aquí Los Las hachas Muy bien Hachas del demonio Muy bien Esto Vale Esto no sé cuánto me da ahora 35 40 40 Vale Dan de 5 en 5 de momento Y ahora tenemos Que era esto Mira ¡Ah! ¡Guervo! Vale fijaos Tenemos Cuervos Perfecto Ya tenemos Espadas Hachas Y cuervos Y esto va Va más rápido Bien Esto va más rápido Me gusta que vaya más rápido ¿Cómo tengo que hacer Para recuperar el dinero? Tengo que pisar aquí No ponerme delante ¿Verdad? Vale Si tengo que ponerme delante De acuerdo Tenemos 710 Así que podemos comprar ¡El libro de la maldad! El libro de los hechizos Me imagino que sea Y pone matemáticas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! O sea El libro de la maldad Y pone matemáticas Son libros de mates Chicos Son libros de mates A ver si puedo ver El libro de mates Me encanta Me encanta Me encanta Que hayan elegido El libro de la maldad Para que sea El libro de matemáticas En fin Bueno Recuerdo Recuerdo que la anterior En la anterior La anterior vez Que jugué Este Tycoon Compré Usé mis Robux Para comprar almas Porque aquí no hay dinero No, 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 no Aquí lo que obtienes Son almas Chicos Aquí obtenemos Almas de la gente Para así Hacernos con sus cuerpos Y sus mentes Y sus cosas Y lo compré Y resulta que al final No me lo dieron Así que Es que Creo que no voy a Creo que no voy a gastarme nada Porque Porque es que si no O sea Yo prefiero quedarme un rato Aquí esperando A que A que me dé el dinero A gastarme el dinero Y que no O que me dé las almas Y gastarme el dinero Y que absolutamente No me dé nada Vale Aquí tenemos el primer Upgrader Upgrader de sangre Me encantan los nombres Y las cosas estas Tío Vale Aquí tenemos un montón De cositas Ya que podemos ir comprando Vamos a ver Que cositas tenemos Tenemos aquí Tumbas Tenemos aquí Una jaula Tenemos Ladder No se lo que es Un muro Un ladder Ahora mismo No se lo que es Un ladder Vale Perfecto Tenemos armas Runas Muros Perfecto Perfecto chicos Vale Pues yo creo que A ver cuanto ya lo tenemos En total 365 Y los siguientes son 1000 Así que voy a esperar Un poquito Voy a hacer aquí Un pequeño corte Ya sabéis como siempre Y Y vamos a Vamos a intentar Recopilar Un poquito de Almas Ja 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 Vale Ya tengo algo de dinero Tengo 4 5.000 5.100 aproximadamente Y si no ya están 5.120 Así que vamos a gastarnos el dinero Aquí ampliando el upgrade A ver A ver A ver Vale Ya nos dan Un poquito más Por cada item Que va pasando Y bueno En cuanto me quede sin dinero Que va a ser en breves Porque fijaos que ya tengo aquí 1.200 1.750 Muy bien Tenemos aquí Wow Se ha cambiado de color todo Vale Vale Un upgrade de 2.000 Vale Un upgrade que vale 2.000 Y fijaos que Ya me quedan 1.120 20 Lo pone aquí Tengo 1.120 almas Pero bueno Ahora mientras vamos Recopilando más dinero Ya tengo Ya tengo otra vez Pasta Ahí perfecto Oh si señor Oh si señor Vale Aquí tenemos otro upgrade Que vale 3.000 Y chicos Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para dar una vuelta Casi me gasto 1.000 Que no tengo En unos muros Que ahora no quiero No quiero comprarme Fijaos Aquí Va cambiando La escenografía O el color De todo esto Conforme avanza el tiempo Vamos a ir al centro Para que veáis Oh hola Vale Aquí ha cambiado Fijaos Aquí Este es mi territorio Territorio de nadie Mi territorio Territorio de nadie Territorio de mí Territorio de nadie Al final Me acaban explotando Venga Os voy a enseñar Los que hay Vale Para que veáis Cuáles son Y podéis votar el vídeo Y elegir Vuestro Vuestro siguiente El siguiente Tycoon Que queráis que juegue Si es que queréis que lo juegue Este Tycoon terrorífico A ver si consigo Más cosas Tenemos Dice Hola Hola precioso Tenemos el demonio Que soy yo Soy el demonio Vale Este es el demonio Tenemos La bruja Vale Tenemos aquí el killer Muy bien Tenemos aquí el reaper Muy bien Que el reaper No es nadie Tenemos aquí La sirena Si podemos oír una sirena Tío Una sirena Un yeti Y el demonio Que soy yo Vale Estos son los que hay Ahora mismo Oli Que tal estás Hola guapo Se ha puesto Se ha puesto Ya todo rojo Se ha puesto Todo el color Del demonio Vale Vamos a volver a nuestro Tycoon Entonces Y ponerme chicos En comentarios Muy importante Vale Que Tycoon Queréis que juegue De estos Próximamente Dentro de un tiempo Vale No va a ser La semana que viene Ni mucho menos Pero si dentro de un par de meses A mi si que me gustaría Porque además Como estáis viendo Lo van cambiando O sea No tiene nada que ver Este con el anterior De hecho yo creo que el anterior Me gustaba un poco más Que era como una especie de ciudad O un pueblo Un pueblo medieval Un pueblo antiguo Algo así Estaba bastante chulo Sinceramente Y este ahora mismo Es como en la naturaleza Vale Fijaos que Este es Aquí en un volcán Aquí todo un volcán asesino Como el otro día Que jugué Lo del volcán Pues mira Hoy soy el dueño Del volcán El otro día tenía que escapar Del volcán Por aquí se podrá Se podrá subir Habrá algo Tengo Tengo mis dudas Tengo mis dudas Vamos a ver si se puede subir Por aquí A ver si hay algo A ver ¿Os imagináis que de repente Esto va a dar al Al Tycoon Al Tycoon perdón Al script del otro día Hola Rezad por mi Ah ya 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 Vale no pasa nada ¿No? Vale No tenemos dinero Tenemos Almas Nosotros tenemos almas O sea Lo que vamos Lo que vamos Obteniendo aquí Ahora mismo son almas 7000 almas Madre mía Vale pues tenemos 8000 entonces Perfecto Vale pues esto vale 3000 este Upgrader Y ahora mismo A ver aquí Segundo cañón Vale Segundo cañón por 3200 Muy bien Y vale ¿Qué puedo comprar? Si no me deja comprar nada ¿No? Ah está aquí Vale Spider No me deja 2500 La spider Vale Madre mía Pero si es que No da para nada el dinero Vale a ver A ver A ver 2530 Vale Spider 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 Es una Es una Es una araña En plan En mutante Es como metálica Esta araña Es un poco rara Oye caen arañas Si caen arañas Vale que más tenemos Tenemos ahora Void Lord Un señor Vacío Vale fijaos Tenemos 13000 Almas Ya cosechadas Estamos con una preciosa Robichuela Que tiene aquí La camiseta tiene Tiene El logo del canal Que preciosa Lizzy Preciosa Guapa Guapa Que tienes aquí La camiseta nuestra Bueno 14000 almas Recopiladas Si señor Así que con esto Yo creo que vamos a poder Terminar nuestra Fábrica Al menos la parte De fabricar Porque claro Fábrica Se fabrican cosas Es una fábrica Vale perfecto Ya tenemos un montón aquí De cosas compradas Así que Vamos a ir Comprando Suelo Perfecto Tenemos aquí el suelo Tenemos stone shelf Vale Esto es una especie Como de De estantería No Perfecto Vamos a ir comprando cositas Muros 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 Tumbas La jaula Vamos a comprar aquí La Perfecto Muy bien Que bonito Que bonito Me gusta Me gusta Me gusta Aquí las cosas estas Perfecto Vestidos Customers Mira Me encanta Tío Mira que guay Me falta un brazo Por cierto Me falta un brazo Oye me encanta Esto para la miniatura Me encanta Espérate Me voy a poner aquí A ver Ponte así Robi Ahí está Ahí está El brazo Me encanta Mucho Me encanta Mucho Mucho Esto Mira se ha puesto La robichula Esta también El traje El traje Este Vale Vamos a comprar Una plataforma Aquí Esto para que es Tío Ah vale Para ir aquí Vale Que es esto Un puente Muy bien Muy bien Muy bien Plazo Me he quedado sin dinero Me he quedado sin dinero Necesito almas Necesito almas 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 Vale 5000 almas Vamos a seguir poniendo todo esto de por aquí Vamos a poner A ver Platform Ahí está Perfecto Platform Muy bien Support Muy bien Otra platform Escaleras Esto Esto como que Como que es grande ¿No? Vale Teleporter Vale Tenemos un teleporter Por 8000 almas Tío Un teleporter Por 8000 No me deja No me deja No me deja Debe haber un techo invisible aquí No me deja saltar Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos venid a su Tycoon Dice Si venid a mi Tycoon Venid todos a mi Tycoon Venga 2800 almas Perfecto Y tenemos 3740 en total Vamos a ir comprando todo esto de decoración y tal Para que vaya quedando Que vaya quedando No puedo comprar tu libro porque no lo encuentro Oh pues de donde eres Si realmente lo hay en muchísimos sitios Y por internet Sobre todo Hat remover El hat remover es gratis Vale Evidentemente para comprar los hats No 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 Bueno no A ver Me voy a poner este Oh Dios mío Me encanta Oh Dios mío Es el mejor día de mi vida ¡Holi preciosa! ¡Sí! ¡Qué bonito! A ver Vamos a Seguir comprando Más cositas Vamos a seguir comprando más cositas ¿Cuánto tenemos? 3600 8000 vale el teletransportador ese Que no sé a dónde dará Vale Vamos a pillar esto ¿Qué es esto? ¿Una piedra? ¡Ah! Son almas Mira, 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 mira Son Era la roja esta Y son Almas atrapadas Fijaos He comprado como 3 almas aquí Que están atrapadas Dentro de la jaula Me encanta Me encanta Almas atrapadas Vale, perfecto Bueno, ya tengo casi 25.000 almas Así que lo que voy a hacer Es comprar el teletransportador Me voy a dejar aquí La basta Todo el dinero ¿Qué es esto? Un stand No, ¿cómo se subía por aquí? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Ahí, ya cargó todo Fijaos ¡Ah! Vale Hay un montón de trajes muy geniales Ok Vamos a comprar el teletransportador este Que no sé qué demonios Será No sé a dónde me llevará Pero tengo mucha intriga por saber Qué es lo que es A ver 8.000 almas ¿Lol? ¿Qué es esto, tío? Puente ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va A ver Ahí va Qué fuerte, tío Mirad Qué tétrico Vale, ok Aquí land Vamos a comprarlo Que es una especie como de isla Flor Que es el piso El suelo ¿Y esto qué es, tío? ¿Qué es esto? Es como para hacer rituales satánicos o algo Vale Techo Y muros 2.000 y 2.000 Techo Muros ¿Qué es esto? 8.000 No me queda El libro You know what book it is El de matemáticas, ¿verdad? Es el libro de matemáticas Hombre, sí, sí, sí Lo sabré yo Sí lo sabré yo Es el libro de matemáticas Vale Voy a volver a usar el teletransportador A ver si me lleva a algún sitio Vale, ya estamos ¿Qué pensáis que va a ser el libro? Yo digo que es el libro de matemáticas Yo digo que es el libro de matemáticas ¿Lo será? No, no es el libro de matemáticas ¿Qué libro es este? Libro de los monstruos Ah, mira, he conseguido un logro Oh, qué bien He conseguido un logro por haber obtenido El libro mágico De, 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 de los monstruos Vale, entonces Pongo por aquí Hacer una peli de los muros Vale ¿Y esto qué es? Access to Chamber Vale, por 20 Robux No quiero gastarme 20 Robux Por un acceso A un sitio que me cuesta Dos minutos llegar o menos No fastidies ¿En serio me vas a hacer pagar 20 Robux por esto? No, por favor No, cancelar Cancelar No hay nada más por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a volver a la Taikon Y vamos a intentar terminar Todos los, los, los elementos Que se pueden comprar 23.000 almas tengo Vamos a intentar comprar un montón de cosas Chicos, a ver Por ejemplo Vamos a comprar los muros Que puedo comprar un montón de muros Ya que tengo 23.000 Pues puedo comprar Pues 23 muros Aproximadamente Vale Gorros, gorros A ver este Chaval, mira Madre mía Madre mía mis cuernacos Madre mía mis cuernacos Vale, muros Eh, tumbas Ah, muy bien Oh, es en plan Las tumbas de mi De mi dragón El pobre dragón Que ya se fue al otro barrio Ya se murió el pobre dragoncito Vale A ver, ¿qué temas tenemos? Muros Más muros Más muros Vale, venga Muros por todos lados Muros por doquier Más muros Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar todos los muros Muros posibles A ver, ¿esto qué es? Vale Ah, estos son armas No sé Mira qué armas Mira qué armotes Chaval Tengo un dragón Tengo un dragón Este dragón ¿Vale para algo? A ver Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Vale para algo Vale para algo Está aquí Hola dragón No atacará a los robichuelos ¿Verdad? No, no les ataca Bueno, no pasa nada Vale, perfecto Bien, bien, bien Dragón Métete aquí en mi bolsillo Ok, me quedan solamente 1300 almas En serio me he gastado Todo ya en almas Vale, a ver 7700 almas Perfecto 7860 A ver si puedo comprarlo todo Que al final verás tú Cómo no puedo comprarlo todo A ver, tenemos aquí Más muros Runas Muy bien Que no sé qué pondrá Pero algo misterioso Seguro que pone Y 2500 esto Vale, esto vale 2500 Tengo la vara Del destino La vara del destino A ver cómo es Parece un gallo Sinceramente Parece un gallito Vale Soy un demonio Pero vamos Pero bien majo, eh Soy un gran demonio Vale 2500 por aquí Que suman 4000 en total A ver si lo terminamos todo A ver si lo terminamos todo 3200 Esto qué es, tío Es una especie como de poción, ¿no? Vale, debe quedar solamente una cosita Vale Lo tengo casi todo, eh Lo tengo casi todo, chicos Lo tengo casi todo Vale El chico este It's Martin Me ha dado un... Ay, se ha marchado Pobre, se acaba de marchar Me ha dado una poción Con la que voy más rápido Muchas gracias La verdad No sé si es alguna poción ¡Oh! Una capa, tío Tengo una capa para volar ¡Woo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Perfecto! No, te estamos molestando No, no me molestáis Nunca me molestáis Chicos, de verdad Me encanta estar con vosotros Por eso tengo abierta la privacidad Para que si sois followers Podáis seguirme En la... En los... En las grabaciones Y podéis estar conmigo No, no, no No me molestáis Por Dios Yo creo que he terminado con todo Me he pasado el taiko No tengo nada más que comprar ¡Oh! ¡Qué genial, tío! ¡Perfecto! Pues nada, chicos Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo De hoy Que dejéis vuestra manita arriba Y ponerme aquí Para que se vea todo muy genial Ahí tú ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Espero que os haya gustado Como digo, mucho el vídeo Que dejéis vuestro me gusta Para más vídeos de Roblox Ya sabéis que si queréis Que este taiko lo vuelva a traer Siendo otro personaje No tenéis más que dejar ese me gusta Y poner en comentarios Que personaje queréis que use ¿De acuerdo? La bruja, la sirena El yeti El asesino Lo que vosotros queráis Ponerlo abajo en comentarios Un abrazo enorme Recuerden suscribirte Si no van a verte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!